Pero El Salvador ya supo la fórmula con Hugo Pérez el otro día de cómo jugarle al equipo mexicano y tiene jugadores, creo que sí, muy interesantes para eso que dice, ¿no? Ya con el agregado de Roldán a partir del verano que decidió jugar por la selección de El Salvador porque él también tuvo posibilidad, obviamente, Estados Unidos, jugar hasta por Guatemala. Él decidió por la selección de El Salvador y le viene muy bien por ese lado al equipo que además tiene a Larín, que además tiene a Serén, que tiene a Monterrosa, que tiene al mismo Amando y que tiene a este muchacho, ¿cómo se llama? Enrico, el que juega en Holanda o Enríquez. O sea, sí son jugadores interesantes que vienen desde la época, varios de ellos de Carlos de los Toros. No, estamos dando los elementos porque él pensar del 30 y no nada más decir 30, así a la y se va. Pero México es superior. Pero cuando tú preguntas de qué porcentaje, después hay que argumentar el por qué ese porcentaje. Por qué ese porcentaje, porque yo te veo a ti como que tú 100% que gana México. Sí, bueno, no 100%, pero sí 80%. En 80-20 tampoco hay mucha diferencia entre 70-30. 10-10. 10 al empate y 10 a la victoria de El Salvador. Mauricio Rivas, en El Salvador, se encuentra en esta edición de Fútbol Picante. Mauricio, saludos cuando vemos imágenes del Estadio Cuscatlán, allá en San Salvador, la capitán de El Salvador, la sexta fecha de la eliminatoria de la CONCACAF. Saludos, Mauricio. ¿Cómo te encuentras y cómo se encuentra la selección del Salvador previo a este partido en contra de México? Álvaro, es un gusto saludarte a ti y a los compañeros en la mesa acá. Estamos desde el Estadio Cuscatlán, en sus afueras. Poco a poco la gente está llegando y realmente esperamos un gran ambiente. Para decirte que la gente prácticamente agotó las entradas, no desde hace unos días, sino que desde que se pusieron a la venta, hace aproximadamente 20 días, las entradas se vendieron. La gente prefirió comprar más las entradas para este partido entre El Salvador y la representación mexicana, que frente a la selección de Panamá, que visitó El Salvador la semana anterior. ¿Cómo está la selecta? Pues la selección salvadoreña está realmente con bajas bastante grandes para este partido. No juega Narciso Orellana por la expulsión sufrida en San José de Costa Rica. Tampoco juega Roberto Domínguez, porque Roberto tuvo doble amonestación. Y si bien es cierto, la defensa fue nueva, porque Ronald Rodríguez se fracturó y Eric Zabalete, el jugador del Toronto, tuvo una conmoción cerebral y no participa en esta ventana de fecha FIFA eliminatoria. Pues fue Vigil, Eduardo Vigil y Domínguez, pero Domínguez tuvo doble amonestación. Así que es la duda, ¿quién va a poner Hugo Pérez junto a Eduardo Vigil en la zona central de la saga? Podría ser, de igual manera, también el jugador Lisandro Claro, que ya venía trabajando ahí, o llamó también a Róbulo Villalobos, el otro que tuvo en la Sub-23 en el Preolímpico de Guadalajara. Aparte, El Salvador descartó en las últimas horas y la baja más sensible en el ataque es la de Jairo Enríquez, el jugador que le anotó el gol a Costa Rica el pasado día domingo a Keylor Navas en San José. Jairo es una gran ausencia para el equipo salvadoreño esta noche aquí en el Estadio Cuscatlán. Álvaro. Entonces, no va a estar Narciso, no va a estar Domínguez, Zabalete no entró en esta ventana y Enríquez tampoco. ¿Cómo se encuentra el ánimo de la Selecta, Mau? ¿Avisbajo, cómo están? Álvaro, el ánimo de la Selecta está al tope, realmente han trabajado. Después que vinieron de Costa Rica, de hecho no se fueron directamente al hotel vía Selecta, sino que se fueron a la playa para tratar de estar unidos, hicieron un convivio. El equipo realmente se nota unido, independientemente de quién pueda jugar hoy. Yo creo que a donde le pesa más a la selección salvadoreña es el tema de no tener a Jairo Enríquez. Es que ha sido el jugador desequilibrante, ha sido el explosivo, ha sido ese puntero vertiginoso, con mucho vértigo también. Entonces, yo creo que es lo que más le pesa hoy al Salvador. Más allá de esa situación, veremos por quién se va a decidir también Hugo Pérez para este compromiso, pero más allá de eso, el ánimo sí está a tope dentro de la selección salvadoreña y el plantel realmente está bastante unido, Álvaro. Bueno, Mauricio, me llama la atención lo que se está vendiendo de comida detrás de ti. Ya tenemos hambre, son las 2 de la tarde, con 10 minutos, tiempo del centro de México. Siga el menú, que nos diga el menú. No sé qué tanto te puedas mover para acercarte ahí con los vendedores de comida y que nos muestres qué es lo que hay de comida. Ahí se puede mover la cámara, si no que se cierre, que haga un zoom. ¿Qué es lo que venden allá atrás de ti, hermano? Ok. 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 Ok, vamos a mover la cámara entonces, Álvaro, en este momento para acercarnos realmente. No, acá no hay pupusas, acá no hay pupusas, pero lo típico en cada uno de los partidos es el tema de la carne asada en comparación a lo que vemos en México, que son los ricos tacos deliciosos. Pues prácticamente acá es la carnita asada, vengan, con unas tortillitas y por supuesto unos ceboines deliciosos. Acá hay gente, incluso del Ministerio de Salud, porque hay que decir que la gente del Ministerio de Salud está presente aquí. Y bueno, aquí está la carnita asada. Vamos a ver, vamos a ver que nos regalen aquí. ¿Qué tal? Aquí está la carnita, Álvaro. Usted está bienvenido aquí con los compañeros al Estadio Cuscatlán. La carnita, los chorizos, los ceboines, unos camaroncitos también acá. ¿Y cómo que pupusas no? ¿Y cómo que pupusas no? El típico casamiento. No, porque las pupusas son para más tarde. Las pupusas son para más tarde. Ahora, para el almuerzo está la rica y deliciosa carne, mi estimado Álvaro, ¿no? En la tarde-noche nos comemos las pupusas, pero lo típico en cada uno de los partidos es la carnita asada, el chorizito asado, los ceboines y las tortillitas calientes y los chiles. Un zoom, por favor, nos pide Álvaro para que vean que estos chiles jalapeños, también, Álvaro, están deliciosos. También hay chile. También hay chile en el Cuscatlán. Por supuesto, mira, está delicioso. Chilitos asados, chilitos asados, sí, claro, aquí estamos acostumbrados a eso. ¡Qué bien! Y bueno, eso es lo que tiene la gente, la oportunidad de disfrutar aquí cada vez que se vienen los partidos de la selección salvadoreña. Yo ahí me quedo, para que entro al estadio. Por donde entre, mi estimado Álvaro. Oye, Mauricio, Toño Rodríguez, por acá un abrazo. ¿Cómo está la cancha, eh? Porque ahora en las imágenes se veía, se veía bien. ¿Cómo está la cancha, que siempre es tema? A ver, el tema de la cancha, yo creo que le podría pasar factura si llueve. Si llueve, hay un porcentaje de un 60% de probabilidad de lluvia antes y durante la hora del partido. La cancha no es de las mejores, es un pasto viejo, la cancha sí pasa factura. No es que la dejen alta, porque no se trata de eso. Pero ya es un pasto que tiene muchísimos años, que no es el nuevo pasto híbrido que tienen algunos estadios en México o que pueden tener también algunos otros estadios en Centroamérica. Lo único que puede afectar el terreno de las acciones es nada más que llueva, porque se hacen algunas cosas en el campo, pero por lo demás, pues este es el máximo escenario de fútbol en El Salvador, el estadio Cuscatlán. Álvaro, un gusto salvarte, un abrazo a la distancia. Ahora, Mauricio, a ver, ¿entiende la gente de El Salvador en lo futbolístico? Este partido puede ser definitivo. Si le ganaran a México, prácticamente se encaminan a la Copa del Mundo, estarían muy cerca. Perdiendo con México en lo anímico, por los puntos que dejan ir, ¿se alejarían de esa posibilidad? ¿Lo tienen contemplado así o lo ven de otra manera? No, El Salvador lo tiene contemplado así. El Salvador sabe que hoy debe de sacar un resultado positivo. Sabemos que perder es ganancia para el equipo salvadoreño. Si hoy no gana, pero tampoco que pierde. Es decir, el empateo creo que es importante para la selección de Hugo Pérez. Sí lo tienen contemplado, que no es fácil, que perdiendo hoy se alejan, pero matemáticamente las posibilidades incluso para un repechaje están. El objetivo de la selección y la traída de Hugo Pérez a este combinado salvadoreño ha sido el Mundial del año 2026, pero al momento que se da su contratación se dan cuenta que los puntos dieron y que pudieron clasificar después de sacar resultados importantes ante las islas para poder estar en este octogonal. Estando ahí, dice Hugo Pérez, bueno, ya estamos acá, estamos cerca y a partir de ahí, pues obviamente la ilusión la tienen toda la gente que conforma a El Salvador. Taquito Pietro, ¿de qué quieres, Taquito? No, pues ya la que se haga, la carnita asada. Allá vamos. Mau, que te hagan un taquito o algo para ver qué tal está la carnidad. Aunque sea uno, Mau, para saborearnos contigo, caray. Te lo preparen ahí. Sí, no. Claro, no hay tacos acá, pero bueno, con gusto cuando vengas, Pietra, aquí yo te recibo como buen anfitrión y te llevo a comer unos exquisitos tacos acá en la capital salvadoreña, mi estimado Pietra. No se hable más, Mau, no se hable más. Entonces, como... Estidioso, de las pupusas. La duda que tengo es, ¿te sirven la carne en el plato nada más? No, la carne lleva a su casamiento, que es frijoles con arroz, lleva sus tortillitas, lleva su chorizo, lleva sus cebollines, lleva su ensalada, sus vegetales, es decir, lleva su chile, y lleva su chile jalapeño también asado, que también es delicioso. Acá está, acá está, acá lo vamos a poner. Eso. Como debe de ser. Para que no te quedes con las ganas, mi estimado Pietra. Ahí está.